En la feria de Tikisate, Evolution Tour D-D-D-DJ Llega por primera vez al salón de la zona 4 de Tikisate Presentando el impresionante show audiovisual de Pro Audio Disco Móvil Ven y comparte con nosotros las mejores mezclas de DJ Tennis, el máster en acción DJ Tennis, el máster en acción Y DJ Antonio El original Este 23 de diciembre a partir de las 8 de la noche en adelante 20 cristales No te lo pierdas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!